¿Qué es la oferta turística? Un producto propiamente local, producto de toda la provincia de Córdoba que bajo el nombre de Córdoba presenta, se van a mostrar todas las ofertas de los valles turísticos de la provincia, más sus experiencias turísticas especiales, más todo lo que se refiere a la artesanía y gastronomía de la provincia. Con el apoyo de la Cámara de Turismo de la provincia, de la Agencia de Córdoba Turismo y también con los operadores receptivos, tenemos una parte de apoyo de la Asociación Hotelera Gastronómica de Córdoba, que también está este año muy inmersa en lo que Córdoba presenta. Con respecto a lo que es la tradicional de la exposición, fue con mucho éxito, apenas lanzamos, al poco tiempo nos quedamos sin lugares, tuvimos que hacer alguna modificación para ampliar el número de expositores. Ya estamos en 115 expositores en las tres modalidades y bueno, año tras año sabemos que nuestro workshop se está posicionando como uno de los principales, seguro que el número uno del interior de la Argentina, pero bueno, nos vamos posicionando inclusive más y siempre con la idea de crecer y siempre con la idea de hacer un mega evento que tenemos, que vamos pergañando y que lo venimos conversando, que sin lugar a duda puede ser uno de los eventos más importantes que va a desarrollar la institución. Bueno, quizás el trabajo que nosotros hacemos muy prolijo y aprovechando la cantidad de empresas turísticas que hay, hay mucha apetencia de los operadores en general de venir a una plaza como Córdoba a ofrecer sus productos. Cuando en otras regiones este tipo de workshop está bajando, nosotros estamos creciendo, pero porque dentro de esto también le estamos incorporando charlas y presentaciones de otros destinos. Entonces le vamos dando en cada edición de los workshops, le vamos dando un toque de color y un poquito más de producto para que la gente de viajes tenga la necesidad o sienta la necesidad de consumirlo y de estar y de participar.